Unos 5.000 árboles fueron donados en la segunda campaña que llevó a cabo la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón. La entrega fue en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro del General. Se dieron especies como acacia, jacaranda, lorito, corteza amarillo, cedro amargo, sotacaballo y cedro maría. Hoy estamos otra vez con una campaña más de la Fundación Sembrando Agua. Tenemos 5.000 árboles para donar. Realmente está bonito, la gente viene llegando y esperamos concluir con esta, la entrega por este año 2017. Muy contentos y realmente se cumple el objetivo, realmente es lo que buscamos. Para el próximo año ya esperamos estar en nuestra casa de la Fundación, ya realmente con nuestros propios viveros. Entonces, muy contentos por esta actividad. Tanto representantes de organizaciones como para reforestar en sus fincas, algunas personas se acercaron para llevarse sus arbolitos. De Isla es colaborar con el ambiente, en el ambiente, bueno, la flora y la fauna, ya que hay especies que también producen frutos para los animales. ¿Usted viene por alguna organización o propiamente para su finca? No, para mi finca, en La Palma. Hay una parte que es una naciente que de hecho hay vecinos que toman el agua de ese lugar, entonces la idea es reforestar un poco más para el consumo del agua de los vecinos. Porque me gusta sembrar y en mi casa mi hijo siembra y yo siempre he venido a llevar arbolitos. Me gusta todo lo que es de la siembra, de los árboles y de la naturaleza. ¿Y dónde es? De San Salvador de Barú. ¿Desde allá viene para seguir reforestando? Desde allá vengo, sí. Ya he venido casi todos los años vengo y entonces llevo arbolitos y siembro por allá en la tierra de nosotros. Estas campañas de donación se realizan en estos meses para que los árboles reciban bastante agua. Pensando en el arbolito, no tanto en el que se lleva el árbol, sino en el arbolito, necesitamos sembrarlo con suficientes meses de lluvia, que le quede bastante lluvia para que él cuando llega el verano ya haya podido tener suficientes raíces y poder soportar el verano siguiente. Entonces si lo damos muy a fines de año, estamos siendo nosotros responsables de que ese arbolito más bien se pierda, no que realmente vaya a sobrevivir, porque sabemos que los veranos son muy calientes, entonces necesitamos esa parte. Por eso queremos que queden los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para que ese árbol realmente pueda posesionarse en el suelo con suficiente raíz, entonces cuando llega el verano pueda soportarlo. Eso es lo que estamos buscando con estas donaciones tempraneras. Este año esperan donar unos 23 mil árboles, porque aparte de las campañas también llevan a cabo donaciones individuales. Porque aparte de estas donaciones masivas, siempre hemos estado donando, en el transcurso de la semana alguna gente que nos llama, que no puede ir tal día, entonces ahí coordinamos y vamos donando árboles, no son solo estas dos, sino que ahí entre semana vamos coordinando con algunos para que vayan llevando los arbolitos. En la fundación Sembrando Agua esperan que el próximo año las donaciones se lleven a cabo en las nuevas instalaciones.